En este vídeo, Dib, vamos a estar jugando el peor juego de Roblox de la historia. ¿Qué? ¿Y cómo sabes que es el peor juego de Roblox? Pues muy fácil. Todos los juegos de Roblox tienen un sistema de likes y dislikes. Este juego, por ejemplo, tiene 96% de likes, lo que quiere decir que a mucha gente le gusta. Y es por esto, Dib, que los juegos que vamos a jugar hoy realmente no son tan buenos como ese. De hecho, el mejor juego que vamos a jugar tiene 70% de likes, que ya es bastante bajo, y el peor juego de todo Roblox, que llegará al 10% de likes. ¿Eh? No puede ser, no existe un juego así. Sí, y es un juego muy jugado. No es un juego de solo 3 personas, es un juego famoso. Pero para poder llegar a ese Dib, primero tenemos que jugar el juego de 70% de likes, que es The Dropper. ¿Cómo os podéis fijar? Este juego de aquí tiene 272.000 likes y 116.000 dislikes. Y como bien te he dicho, Dib, este es el mejor juego que vamos a jugar de todos, con 70% de likes. Vamos a ver si es bueno, Wita, no tiene mucha pinta, ¿eh? Pues vamos a ver si es realmente tan bueno. Y como te puedes estar fijando, Dib, simplemente tenemos aquí un agujero, tenemos que saltar, y es básicamente un dropper donde tenemos que llegar al final. ¡Wow, wow, wow, wow! Y este es súper colorido, ¡vamos! Y obviamente como es el nivel 1, es el más sencillo de todos. Hemos pasado de fase, y ahora estamos en una playa. Así que, Dib, tenemos que volver a saltar, pero esto es realmente fácil, no es muy complicado. ¡Ay, yo soy muy malo en esta clase de juegos, Wita, no sé! Pero sí, vamos pasando varios niveles. Mira, Dib, ahora nos encontramos en el nivel 30. ¡Vamos allá! ¡Mira esto, mira esto! ¡Dios, ahora hay un montón de arañas y hay que esquivarlas! ¡Dios, qué locura! ¡No sé cómo lo he conseguido! ¡Ay, yo tampoco, Wita! La verdad que está bastante complicado ese. Nivel 32. No, nivel 31. Este es el nivel 31. Hay un montón de cangrejos. Ya, sí, estamos en el nivel 32. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, mira qué complicado es este! Bueno, este, la verdad, es que es bastante fácil. ¡Oh, mira esto! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un mapa de Minecraft! ¡Eh, pero cómo va a ser un mapa de Minecraft, Teto, Wita! ¡Que sí, que es el portal a Lend! ¡No te das cuenta! ¡Ay, sí, es verdad, es verdad, es verdad! Y mira, justamente dentro tiene la obsidiana con los cristales. Aquí hay lava. De hecho, la lava me matará si la toco. ¡No, no me mata! Ni tampoco me convierto en obsidiana. Sí, vamos a tirarnos, vamos a tirarnos. ¡Wow, este es fácil! Pensaba que era fácil. No, he muerto, he muerto, he muerto. No pasa nada, no pasa nada. Ahora me tiro de nuevo. ¡Eso es! Y vamos esquivando, vamos esquivando. ¡Eso es perfecto! ¡Wow! Nivel 34. Y este, la temática es ajedrez. Ah, este es muy fácil. Las piezas son demasiado grandes, son muy fáciles de esquivar. Vale, con cuidado. ¡Oh, lo tenemos, lo tenemos! Nivel 35. ¡Oh, aquí tenemos láser este en cuidado, Dib! ¡Eh, pero este es de juego de calamar, mira! ¡Es verdad, es de juego de calamar! Y voy a pasarme más niveles que tú, Dib! ¡Ya lo verás! ¡Qué, no, 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 no! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Nivel 37. Mira, ahora estamos en un nivel de botones. Es cosa más extraña. Ah, pero es muy fácil. 38. ¿Qué? Aquí tenemos que caer. ¡Oh, es justo ahí, es justo ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya era nivel 39. ¡Oh, cuidado, cuidado! Que ahora hay personajes que se mueven. ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡No, no, no! ¡No, he muerto! ¡No me lo creo! Eso también, no puede ser. Este es bastante complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a tratar de pasarlos justo por aquí. Los esquivo por arriba, los esquivo por arriba. Y ahora... ¡Oh, nivel de dinero! Me encanta, me encanta el dinero, me encanta el dinero. Voy a hacer mi llenar. ¡Oh, yo te sé, qué difícil! ¡Momo, momo! Es muy complicado ver dónde están las zonas verdes. ¡Y no tocarlas! ¡Ah, he vuelto a morir, no me lo puedo creer! Vamos allá. Eso es. Saltamos, 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 saltamos. ¡No! ¡Pero si no lo había tocado! ¿Qué estás diciendo? Dios, Agüita, eso es muy malo. No puede ser. ¡Pero qué, yo también me morí, no puede ser! ¡Oh, no puede ser! Este nivel del dinero me está costando un montón. Yo ya pasé eso, hace rato. Ah, vale, ya está. Y ahora a ver cuál es este. ¡Ah, qué asco! ¡Es una boca! ¡Es un esquivo de toilette! ¡No! No me gustan los esquivo de toilette. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, he muerto! Y mirad, está todo lleno de suciedad. ¡Qué asco! ¡Ay, hemos pasado por el agua! ¡Es perfecto! ¡Caemos bien! Y ahora es la hora del siguiente. ¡Dios, Agüita, este mapa es horrible! ¡Es de color azul! ¡Le voy a dar de like! ¡No, no, no, no! ¡Supiero que sea rojo! ¡Azul queda muy bien! Y mirad, ya me lo he pasado. Era muy fácil. ¡Es totalmente asqueroso! ¡Le voy a dar de like! ¡Ya vimos! ¡Y este de platos contra zombies! ¡Qué locura! Este si me gusta, le voy a dar like. ¡No, yo lo voy a seguir dando de like! Porque no me gustan los mapas azules. ¡Ay, ¿a ti cuál te gusta? Deja en los comentarios cuál es tu color favorito. Yo prefiero los mapas azules. Y mirad, aquí hay un montón de regalos. ¡Oh, no! ¡He perdido! ¡Uy, uy! ¡Yo me lo paso, yo me lo paso! ¿Te lo pasas? ¿Qué dices? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te lo puedes pasar antes que yo! ¡Oye! Vale, mira, Dib, vamos a hacer una cosa. El primero que se pase este mapa será el mejor en drope. Ok, trato de hecho voy yo primero. ¡Vamos yo primero! ¡Tres, dos, uno, no! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos, no, 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 no! ¡No, es más adelante que mí! ¡Estamos atravesando el núcleo! ¡Dios, vamos a atravesar la tierra! ¡Wow! ¡He ganado! ¡Lo pasé primero! ¡Qué aco! Le voy a dar de like a todo esto. Y después de todo, este juego no ha estado tan, tan mal. Aunque lo que sí me resulta alarmante es el siguiente. Porque cae de una votación del 70% al 60% de likes. Lo cual es una diferencia bastante grande. Seguro debe de ser un juego horrible. ¡Sí, no lo quiero ni probar, agüita! No, no, pero tenemos que probarlo para poder probar el peor juego de todos. Antes te presento Red Magic 9 Pro. El celular más potente del mercado que he probado hasta el día de hoy. Con este celular he podido probar todo tipo de juegos. Minecraft, Roblox, Free Fire y muchos más. Hasta he llegado a pasar padre raro y estricto. Sin dificultad alguna. Quiero decir, es el mejor teléfono para jugar de la historia. Posee montones de configuraciones. Tillos para ser más pro en cualquier juego. Ventiladores gaming para no sobrecalentarse. Y una pantalla de 120 Hz para ser mejor que todos tus amigos. Eso hablando de la parte frontal. Porque por detrás contamos con una cámara trasera triple con 50 megapíxeles. Que no es una locura, pero es bastante útil. Y no te preocupes por la batería. Porque tiene 6500 miliamperios que te darán para jugar por hora sin que se apague. Y si se apaga, obviamente tendrás que cargarlo. Pero tranquilo porque posee un cargador de carga ultra rápida. En cuestión de minutos podrás volver a jugar. Gracias a Red Magic por patrocinar este vídeo. Y si os interesa el celular, tendréis el enlace de compra en la descripción. Si este es Sleep Blocks. Y en la imagen, ¿eso de ahí es un castor? ¿Qué cosa más extraña? Bueno, vamos a jugarlo. Como os podéis fijar, este juego tiene un 60% de likes. De 17900 votos. Lo que quiere decir que más o menos tiene unos 10.000 likes. Y ahora vamos a jugarlo. Y como os podéis fijar, la ronda comienza en 5 segundos, Dave. Y solamente estamos tú y yo. Y sabes que es lo mejor de este juego. Que es súper parecido a StumbleGuys. Y a mí me encanta StumbleGuys. Soy muy bueno. Ah, pero yo voy a ser mucho mejor en este juego, Aguita. Siempre te gano en StumbleGuys. No, ¿qué dices? Que siempre me ganas y siempre te gano yo. Y ahora lo vamos a comprobar. Dios, ¿por qué lo pasas tan rápido? Mira, mira, soy buenísimo, soy buenísimo. Mira, mira, te voy a ganar, te voy a ganar. Pero de algo que tenemos que tener mucho cuidado. Son de los castores que están por aquí. Que nos pueden atacar. Ten muchísimo cuidado. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Mira, voy adelante tuyo. Se salta por aquí. Oye, eso no vale. No sabía que se tenía que saltar por ahí. Sí, obvio, porque eso es horrible, Aguita, por eso. Mira, 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 mira. Uy, que me caigo. Uy, que me caigo. Cuidado con los castores. ¡Te ha golpeado un castor! ¡Oh, no, me caigo! No puede ser. Ya tengo que iniciar desde cero. ¿Qué estás diciendo? ¡Qué asco de juego es este! Tenemos un minuto 46 para completarlo. No, 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 no. No pienso perder. Mira, mira, voy re adelante, Aguita. Eso es un perdedor. No, 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 no. Me vas a ganar, no me vas a ganar, Div. Ya lo verás. Dios, es que va demasiado adelante. Yo voy muy atrás. ¡Espérame! Vamos a esperar a que pase esta plataforma. Eso es. Y ahora cruzamos, cruzamos. Venga, 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 venga. Esperamos de nuevo. Eso es. Y volvemos a pasar. Pasamos, pasamos, pasamos. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! Vale, ¿y dónde está Div? ¿Dónde está metido? ¡Uy, casi me caigo! ¡No puede ser, Dios! ¡Oh, no, 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 no! Casi me caigo, casi me caigo. Dios, Dios, despierta. Aguita, despierta. Menos mal, menos mal. Podría haber muerto. Vale, esperamos y pasamos. Eso es. Cruzamos. Perfecto. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué difícil, qué difícil! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Me lo tengo que pasar desde el inicio! ¡No, iba tan bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me lo voy a pasar yo! ¡No, no, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Me ha matado un castor! ¡No, no, 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 no! ¡No es posible, no es posible! ¡No, y que dices he perdido! ¡No! ¡Me he sacado! ¿Te sacó? ¡Vamos! Esto significa que yo gané a Wittar. ¡Eso es un perdedor! ¡No, no, 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 no! Porque lo vamos a decidir en esta ronda de aquí. ¿Qué es? ¡Mira, es como Honeyblock! ¡Uy, soy buenísimo! ¡Honeyblock! ¡Te voy a recontraganar, Wittar! ¡Mira, mira, mira, mira! Si siempre te gano yo, ¿qué estás diciendo, Dib? ¡Eh, patraña, patraña! ¡Mira, mira! ¡Te empujo, te empujo, te empujo, mira! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh! ¡Se caen, se caen, se caen las plataformas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, de una en una! ¡Eso es! Aunque esta, la verdad, es bastante más cutre que StumbleGuys. Pero eso no significa que no te vaya a ganar, Wittar. ¡Vení, te empujo, te empujo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me empujo, no! ¡Uh, casi me caigo, casi me caigo! ¡Vení, te empujo! ¡No, no, no, no! ¡Me vas a empujar, vas a caer tú! Y ahora voy a saltar este de aquí. ¡Eh, mira, se van regenerando! ¡No, no, no! ¡No me pienso caer, no me pienso caer, no me pienso caer! ¡Pero podemos estar infinito acá! ¡No, porque te voy a tirar yo! ¡Ahora ya lo verás! ¡Ven aquí! ¡Eh, yo te voy a tirar! ¡Mira, mira, te quito todo el camino! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡No, me he caído! ¿Qué? ¡No, no, no! Y además me he quedado atorado. ¡Me he quedado atorado! ¡No! ¡Eso es un estúpido! ¡Ah, qué mala copia es esta de StumbleGuys! ¡Qué asco de juego! ¡Me da tanto asco que le voy a dar dislike! ¿Y en serio te crees tan bueno, Deep? Como para decirme que eres mejor que yo en este tipo de juegos. ¡Vamos a StumbleGuys! Y vamos a ver qué mapa sale. ¡Y es! ¿Cuál? Uno de Pac-Man. Es la primera vez que veo este. ¡Vaya, y esta cosa! ¡Bagman Power! ¡Tenemos que conseguir puntos! Y obviamente te voy a ganar, Deep. Eso está más que claro. Voy a conseguir más puntos que tú. Vale, pero creo que tenemos que ir esquivando. ¡Tenemos que ir esquivando! ¡Oh, no! ¡Puede ser muerto, 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 muerto! ¡Me he comido un fantasma! ¡Yo también, yo también! ¡Pero mira, tengo más puntos que vos! ¡No, no, no, no! ¡No pienso perder, no pienso perder! ¡No, me he vuelto a comer, oye! ¡Sas un estúpido, agüita! ¿Cómo puedes tener más puntos que yo? No, no, me los voy a llevar yo todos. ¡Vete de aquí, vete de aquí! ¡Vete de aquí, vete de aquí! ¡Este es mío, este es mío! ¡No, no, me va a comer, me va a comer! ¡Come, come, come, come! ¡Y te voy ganando ahora, chulo! ¡No, no puede ser, no puede ser, no puede ser! Vale, me llevo estos puntos de aquí. Eso es. Me los quedo, me los quedo para mí, me los quedo para mí. ¡Oh, no, no, me tengo que ir por aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No me vas a ganar, no me vas a ganar! ¡No, esos son mis puntos! ¡Saní de acá! ¡Están mis puntos, están mis puntos, diva! ¡Al mío, mío! ¡Mira, vamos iguales! ¡No, se va a llevar todos! ¡Me los llevo, me los llevo, me los llevo, me los llevo yo todos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, crack! No, no, me va a ganar, me va a ganar. No piso perderme, no piso perderme, no piso perderme. ¡Me comió un fantasma! Oye, oye, ¿pero cómo te has comido eso? ¡Es un Pac-Man grande! ¡Es buenísimo! No, 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 no es que seas bueno. A ver, deja, que yo voy a agarrar a este grande también. ¡Mira, lo tengo yo! ¡Tengo el Pac-Man gigante! ¡Esto me da todos estos puntos! ¡Qué locura! ¡Mira, qué locura! ¡No, no, no! ¡Es un super patilla mía! ¡No, no, no! ¡Es mía, es mía, es mía! Voy ganando, tengo... ¿Qué? ¿Cómo que no voy ganando? ¡No, ya voy ganando! ¿Cómo me vas ganando? ¿Qué es esto? ¡No, te estás agarrando todos mis puntos! ¡A ver, 510, 530! Vale, ahora sí te voy ganando, diva. ¡No! ¡Ay, los fantasmas! Corre, 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 esquiva a los fantasmas. Los he esquivado. ¡No pasa nada, no pasa nada! Ahora me voy a ir por aquí, por este portal, porque seguro que en el otro lado tiene que haber muchos más puntos generados. ¡No, no, no, no! ¡No pienso perder contra ti! Vale, ahí tengo otro punto. Vale, mira, la super patilla va a ser para mí. ¡No, no, no! ¡Esa super patilla me va a dar la victoria! ¡No, es mía, div! ¡Es mía! ¡No, no, no, no! ¡Es mía! ¡Ah! ¡Me la quedé! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Y queda tan solo 30 segundos! ¡No, con esa super patilla ganaba! ¡No puede ser! Fase 1 completada. ¿Y cuál es la fase 2? No entiendo. ¡No, el piso es lava, agüito! Ahora no podemos tocar el piso. Dios, eso sí va a ser más difícil. No, no te preocupes, porque sigo consiguiendo puntos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me los llevo todos, me los llevo todos! ¡Venga, eso es! ¡Y gané! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué quiere decir que obviamente yo soy mucho mejor que tú, div? En StumbleGuys. Da igual que me hayas ganado en Sleep Vlogs. ¡Nadie lo juega! ¡No, pero es el mejor juego de todos! ¡Por eso te gané! ¡Es mejor que StumbleGuys! No, no, no. Y se nota porque tiene 60% de likes. Pero ahora vamos a jugar uno de 50% de likes. Y estoy deseando ver cuál es el de 10%. ¡Debe de ser súper horrible! Pero ahora vamos a ver cuál es este. Que de hecho, ahora mismo, el de 50% está entre la mitad de votaciones negativas y positivas. Y el juego se llama Speedrun 12. ¡Qué! ¡Pero si esto se ve súper horrible! ¡Mira esta calidad horrible! ¡Bueno, te puede sorprender! ¿Cómo os podéis fijar? De hecho, el juego es súper conocido. Tiene 300 millones de visitas y 80.000 votos. 50% y 50%, lo que quiere decir que 40.000 votos son negativos y 40.000 positivos. ¿Qué? ¿Pero de qué va este juego, Aguita? Básicamente, como puedes estar viendo, div, es simplemente un parkour donde tenemos que ir pasando de plataforma en plataforma e ir esquivando los láseres rojos. ¿Qué? ¡Pero si esto es muy sencillo, Aguita! ¡No tiene nada de desafiante! Y obviamente, el juego se va complicando cada vez más y más. Y de hecho, mirad, aparece la bandera del jugador justo encima. A mí me aparece la bandera de Andorra y a ti te aparece la de Argentina. Sí, es muy fachero eso, pero la verdad es que es muy fácil el juego. No, el juego no es... ¿Qué dices que va a ser fácil? Mirad, mirad, mirad cómo pasó. Ahora mismo es un juego bastante sencillo, pero con el paso del tiempo se va complicando más y más. Ahora mismo estamos en las plataformas verdes, pero en breve vamos a pasar a las plataformas rosadas. ¿Qué? ¡Pero si solo cambió el color! ¡Esto es horrible! ¿Entonces tú le pondrías un voto negativo a esto, tío? ¡Obviamente! ¡Se lleva un doble punto negativo! ¿En serio? ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, es totalmente horrible! Yo personalmente no le pondría ni punto positivo ni punto negativo. Yo lo dejaría a mitad, ya que puede llegar a ser un juego entretenido. Mirad, ahora estamos en las plataformas azules. Pero están muy juntas, no tienen nada desafiante esto. Es súper fácil, mirad. Ni una vez me cae, ni una. Bueno, y es que lo desafiante, Deep, viene ahora. Ahora hay doble láser por plataforma. Ay, pero mirad qué papita que es, Agüita. Mira, todo es una. Tuki, tuki, tuki. Muy fácil. ¡Ah, Deep! ¿No te estás quejando todo el rato? ¡Ah, me he caído! Dios, ¿cómo te puedes caer en un juego como esto, Agüita? Es súper sencillo. Hasta un bebé lo puedes ganar. Ay, tengo que reinitear de nuevo toda esta zona de plataformas blancas. No me lo puedo creer. Ahora Deep va muy amantado. ¡Ah, mira eso! ¡Dip se ha muerto! Ay, pero porque me dio un lagazo. Está tan mal hecho que se laguea. Y te acabo de alcantar. Mira esto. ¡Ay, es para el otro lado! Estaba yendo para el lado incorrecto. ¡Ah, que no! Y ahora vamos a... ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me he muerto? ¡Ay, Dios, Agüita! ¿Cómo te vas a morir ahí? ¡Por Dios! No tiene sentido. No sé cómo he muerto. Vamos, salta, salta, salta. Eso es. Como podéis ver, hay un montón de niveles. Luego cambia el color de plataforma. Y luego en un futuro se vuelven como círculos verdes. mirar ahí al fondo. Oh, esa parte puede estar interesante, ¿eh? Pero por ahora una papita, punto negativo. Y ahora sí, pasamos a la parte negativa de todos los juegos. Literalmente ahora la mayoría de votaciones de todos los juegos son negativas. Dios, pero ¿qué juego tiene tan poco voto positivo? Pues juegos realmente horribles. Y en este de aquí el 60% de los votos son negativos y el 40% positivos. Vamos a ver de qué juego se trata. Defiende la ciudad de los Skippy the Toilet. Oh, no, no puede ser. Esto debe ser horrible. Si hay Skippy the Toilet, el juego seguramente es basura. Bueno, calma, dude. Aunque haya 60% de dislikes, tal vez no es tan malo. Vamos a ver. Como podéis fijar, el juego tiene un 40% de likes de 3.000 votos. Lo que quiere decir que más o menos unos 1.600, 1.700 votos son dislikes. Aunque el juego ya de por sí tiene 6 millones de visitas. O sea, que tal vez el juego no es tan malo. Así que vamos a entrar dentro. Y es este juego de aquí que como puedes ver ahora mismo no se ve nada mal. La verdad es que tenés razón. El juego se ve bastante, bastante bonito. Pero ahora vamos a descubrir por qué es que tiene tantos votos negativos. Tenemos que entrar aquí dentro y parece ser que es una especie de Toilet Tower Defense como el juego de defender la ciudad. ¿Será algo similar? O tal vez nos estaremos equivocando. Comienza en 5, 4, 3, 2, 1 y vamos allá. Y mirad, nos hemos convertido en unos camera man y tenemos unos desatascadores en la mano. ¿Qué? Esto... Oh, no. Esto ya está teniendo mala pinta, guita. ¿Qué? ¿Por qué se ven así los Skibid y Toilets? Vale, creo que tenemos que matarlos. Eso es, le golpeamos y hemos matado. Hemos completado una oleada de Skibid y Toilet. Oh, no, pero ahora vienen unos más poderosos. Atácales, 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 atácales. Vamos, 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 matalo, 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 lo matamos, eso es. ¿Por qué la ciudad se ve así, se ve horrorosa? Son como cubos de madera y hay basura por todas partes. Sí, no sé, ya no me gusta tanto este juego, ¿eh? ¿Y por qué el ambiente se ve como verde y no sé, se ve horrible, es como muy triste este juego? Sí, los Skibid y Toilets están como bugueados. Vale, tenemos que matarlos. Ten cuidado, que no te maten, ten cuidado. Tranquilo, no va a hacer nada, mira, vamos, vamos, morí, morí. ¡Ah, tengo poca vida, verdad! Yo tengo poca vida, tengo poca vida. Corre, 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 tenemos que esperar a regenerar. Vale, y les voy a atacar por la espalda yo. Eso es. Les ataco, les ataco, les ataco, les ataco. ¡Uh, que me atacan a mí, que me atacan a mí, que me atacan a mí, cuidado! ¡No mueras! ¡Ay, estoy un tic! ¡No, me muerto también! ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¿En serio hemos muerto tan rápido? Oh no, pero sobrevivimos. Vamos, vamos, vamos. Eso sí que no tiene gracia, o sea, si morimos, deberíamos de morir para siempre. ¡Oh no! ¡Y es un Skippy the Toilet VIP! ¡Ah, persíganlo ustedes, agüita, ya me voy! Pero si eres tú, mira, eres tú, eres Skippy the Toilet. ¡Ah, es verdad, es mi primo! ¡Ah, me está pegando mi primo! Y si, dile a tu primo que no te ataque. ¿Y si yo voy a comprar el por dos de vida? Ah, no, pero son que, ¿100 Robux? Es súper caro. ¿Y si compro un arma de oro? 249 Robux, no, eso es carísimo. ¡Y me van a matar! ¡No! He muerto. Definitivamente a este juego le voy a dar dislike, es horroroso. Y no morimos nunca. Es verdad, es verdad, es horrible, es horrible. Mata a los Skippy the Toilet, mata a los Skippy the Toilet. Ya, no me importa morir, la verdad es que ya me da igual. Vamos a ver si consigo un gato al jefe. ¡Salí volando, no puede ser! Mata al jefe, mata al jefe, mata al jefe, aunque creo que me va a matar a mí. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Que no puedo, que no puedo, ahí está! ¡Mátalo! O sea, espera, ¿cuántos ha bugueado y atravesado el suelo? Sí, sí, sí. ¿Qué juego más horrible es este? Y a partir de aquí, el resto de juegos, Steve, se van a poner peores. Si a usted ya te ha parecido malo, el resto son mucho peor. Ay, Agüita, la verdad que no quiero, eh, me parecieron horribles estos juegos, la verdad, yo no quiero, yo no quiero. La verdad que este sí que ha sido bastante horroroso. Pero si este ya tiene 40% de likes, este tiene 30% de likes, que realmente es nada. Ahí me pregunto yo, ¿quién le ha hecho le habrá dado like a estos juegos? Y yo creo que le habrá dado sin querer o algo. De chiste seguramente, la verdad que no tengo idea por qué le darían like a estos juegos. ¿Y qué juego puede ser este? Vamos a ver, el juego del calamar, 99% de fallo. Oh, no, 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 esto no puede ser verdad, Agüita, ¿qué es este juego? Pues es básicamente, según estamos viendo en la imagen, la última prueba del juego del calamar, bueno, la penúltima. Y vamos a ver qué tal es. Finalmente el juego tiene 20, tiene menos del 30%, tiene 29% de likes, de 57.000 votos y más de 100 millones de visitas, lo cual son muchas visitas para tener literalmente cero activos. No hay nadie jugando este juego, pero vamos a tener que jugarlo. Y ve, aparentemente este de aquí es el juego, ¿por qué le dices eso? ¿Somos una Santa Claus? No tengo idea, somos enanos. Y tenemos por aquí unas caras, mira, yo voy a elegir esta cara de aquí, esta, esta, esto de aquí me gusta. ¿Qué le dices, te queda súper rara esa cara? Y ya comienza a entender porque tiene tan pocos likes. Eso sí, es un juego que ha jugado bastante gente y es sorprendente. ¡Ah, no, he muerto! Ya te morí, no puede ser. yo me lo paso. Lado izquierdo, lado derecho, ah, no, no era el lado derecho. Era lado izquierdo, lado izquierdo, lado izquierdo, y no, que he muerto. Dios, esto es horrible, la vuelta ni siquiera se guarde, pero en eso. Izquierdo, izquierdo, y no, no era izquierdo, es izquierdo, 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 derecho, izquierdo. Dios, es un juego de memorizar y está súper lejos. Es horrible, por Dios. Vale, derecho, eso es, ves pasando tú, Dib. Me morí. Izquierdo. ¿Y ahora para dónde puede ser? ¿Por qué se me ha quitado la cara? Vamos, Dib, tú puedes llegar, tú puedes llegar. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo se lo sabe? ¿Cómo se lo sabe? Recto, recto, recto. Derecho, no, no era aquí, ¿para dónde era? Se me había olvidado. Izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, y ya se me ha olvidado de cuál era, no me lo puedo creer, qué juego más horroroso. Mira, 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 mira. Derecho, izquierdo, muy bien. Vale, aquí era izquierdo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esperar a que Dib venga para poder ver cuál es la siguiente plataforma y completarlo. ¿Qué te estás diciendo, Wita? ¿Te escuché? ¿Qué? ¿Me has escuchado de qué? No me puedes haber escuchado. ¿Qué estás diciendo? Vale, era derecho, exacto. ¿Y ahora cuál puede ser? Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Cuál crees tú que es? ¿Derecho, izquierdo? Es derecho. Es derecho, pues seguro que es el izquierdo. ¡Eso! Te habrías equivocado, Dib. Bueno, mi intuición no es tan buena. Ahora es el izquierdo de nuevo. ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y luego qué puede ser? ¿Izquierdo o derecho? Allí llevamos dos izquierdos. Igual es derecho de nuevo. ¡Venga! ¡Oh, es derecho, no me lo puedo creer! No me lo puedo creer. ¿Crees que lo voy a completar? Oye, se ha unido otra persona a nuestro juego. Sí, la verdad que sí, no sé a quién le gustaría este juego, es muy frustrante. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un rango VIP que vale 200 Robux. Esto de aquí que es algo multicolor. ¿Quieres comprar sendero multicolor por 30 Robux? ¡No, no quiero! ¿Ahora cuál puede ser? Yo creo que, mira, es derecho. ¡Oh, era derecho! Y ahora será izquierdo. ¡No, no era izquierdo! No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer. ¿Y qué? Este tipo había comprado el sendero. Arcoiris, no me lo puedo creer. ¿Quién leches se gastaría dinero en esto? Dios, agüita, este juego no está para nada aprobado. Es de los peores juegos que jugué en mi vida. ¡Dil like! Parece ser que a Dave no le ha gustado nada este juego. Parece ser que el juego del calabar no le ha gustado nada. ¿Pero cuál crees que ha sido mejor? ¿Este o el de Skibity Toilet? Yo creo que el de Skibity Toilet, pero por muy poco. Este era horrible. No me he llegado a acordar ninguna de las plataformas. Es muy frustrante. ¿En serio este te ha gustado menos? A ver, bueno, tiene sentido. Tiene muchos más dislikes. Y ya imagínate los otros dos que vienen. Este tiene 20% de likes. No me lo puedo creer. Son muy pocos. Dios, ¿qué juego puede tener tan pocos likes? Aunque te digo que me da un poco de curiosidad saber cómo son, ¿eh? Yo creo que nos van a sorprender. Básicamente, los Rainbow Friends. ¿Qué? ¿Cómo que los Rainbow Friends? Si es un juego muy bueno. ¿Cómo puede solo tener 20% de likes? Bueno, y es que esto tiene explicación. Ya sé que los Rainbow Friends ambos capítulos son muy buenos. Pero obviamente estos no son los Rainbow Friends originales. Y ahora comprobarás el porqué. De primeros, el juego se llama Amigos Arcoiris Capítulo 2. Hecho por un tal Huggy Boogie. Tiene 3 millones de visitas, una persona activa, y solamente 19% de likes. ¿Y si ponemos 3.000 votos? Por el 19%, tan solo tiene 570 likes, y 2.430 dislikes. ¡Qué locura! Y vamos a jugarlo. Lo primero que vos podéis estar fijando, estamos en la escena inicial de los Rainbow Friends, pero con una pequeña diferencia. Y es que en todo está completamente bugueado, por aquí no se puede pasar. Y justo enfrente tenemos un bosque. En el juego original no teníamos ningún bosque. ¿Qué es esto? Mundo extraño. ¿Qué? Pero esto no se parece a nada al juego original. ¿Dónde me trajiste, agüita? Esto es horrible. Pues te estaba diciendo que este es un juego con simplemente 19% de likes. Sí, mirad, ahí al fondo tenemos algo. Tenemos que seguir este camino. Obviamente este no es el juego original, el juego original tiene muchos más likes. Vamos allá, mirad, ahí hay una flecha. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¡Alto! ¡Hay autos deportivos! ¡Qué locura! ¡Oh, yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡Yo también quiero uno! ¡Nos vamos, nos vamos con los autos deportivos! Pero esto no tiene nada que ver con los Rainbow Friends. Es verdad, no tiene nada que ver. ¿Qué leches es esto? Agarramos los autos deportivos. Oye, pero no sirve, vale, voy a agarrarlos de aquí enfrente. Entonces, lo agarramos. ¡Vamos, Agüita, vamos! Oye, oye, no me vas a ganar, no me vas a ganar. ¡Oh, no, no! Yo también me caigo. Dios, es muy difícil controlarlos. ¡Oh, no, momón! Cuidado, cuidado. Cuidado, Dave, que voy muy rápido. Mirad, ya voy a 150 por hora. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no puedo dejar que me ganes! Y al fondo del todo, ¿qué es lo que habrá? Tengo curiosidad, pero entiendo la verdad porque tiene tantos dislikes. O sea, literalmente estos no son los Rainbow Friends originales. Agüita. ¡No me lo puedo creer y me ha devuelto aquí! ¡No! Me ha devuelto atrás. Bueno, no pasa nada. Esta vez sí que lo voy a saltar, ya verás. Espérame, Dave, que ya voy. ¡Apártate! ¡Apártate que voy! ¡Apártate, ¡Vamooos! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No! ¿De qué? ¡No! ¿Qué? ¿Pero por qué te pones enfrente? ¡Inútil! Estaba tomando distancia. No me lo puedo creer y otra vez he tenido que regresar. Vale, ahora como voy el primero... ¡Apártate! Espérame, déjame subirme. No, 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 Dave, ahora te quedas ahí detrás. ¡Por estúpido! ¡No puede ser! Llévame. Vale, vamos corriendo, eso es, antes de que venga Dave, que si no se pone muy pesado. Y ahora sí lo voy a saltar, lo voy a saltar. ¡Vamooos! Estoy a punto de llegar y... ¡Woooh! ¿Esta qué? ¡Esta ha salido completamente volando! ¡Qué locura es esta! No, 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 no. ¿Pero lo pasaste? Sí, sí, de hecho, lo acabo de pasar. ¡Voy, voy, voy! ¡Yo también lo paso! ¡Yo también! ¡Vamooos! ¡No! ¡Pero se me ha bugeado algo! ¡No, que te caes! ¡Se ha caído! Se ha caído totalmente. ¡Eh, que me bugeo, que me bugeo. Y que habrá ya al fondo del todo, por lo que me puse a caminar durante mucho tiempo hasta que finalmente... ¡Eh! ¿Qué es esto de aquí? ¡Tenemos un túnel! ¿Todo es de color morado? ¿Es todo esto? ¡Para, yo también quiero ir! ¡No me spoilees! Tranquilo, Dave, que creo que aquí no hay muchas cosas. Ahí hay algo al fondo, eso sí, eso sí quiero verlo. Hay flores, y hay un montón de luces. ¿Qué es eso? ¿Un cristal? ¿Aquí qué hace? No hace nada. Si vamos al fondo del todo, básicamente... ¡Está cerrado! ¡No me lo puedo creer! ¡No se puede pasar! ¡No, no es posible! ¿Qué estás diciendo? ¡Es en serio! ¡Ah! ¡Me cae el vacío! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡Qué estupidez es esta! ¡Y encima me regresa hasta aquí! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Hola, güey! También me quedé sin autos. ¡Ah, qué asco de juego! ¡Entiendo por qué tiene tan malos votos! Imagínate si este ha sido horrible. ¿Cómo va a ser el siguiente? ¿El del 10%? ¡Va a ser horroroso! La verdad es que este de aquí me ha enfadado mucho. He llegado al final y no había nada. ¡No me lo puedo creer! Pero me gustaría que dejaras en los comentarios qué juego crees que estará en el 10%. ¡Ah! Seguramente tiene que ser la copia de otro juego, güey. Te estoy segurísimo. Bueno, pues ahora vamos a comprobarlo. Y el peor juego de todo Roblox es... Y este es básicamente de... Obi Mega Fácil. Y es básicamente un Obi que es realmente sencillo. ¡Ah, bueno, Wita, pero no parece ser tan malo! La verdad es que me esperaba que fuera algo mucho peor. Incomparable a este nivel horrible de parkour, no sé, horrible todo esto. Bueno, Div, ya comprobaremos a ver si este parkour es peor que ese de allá. A ver, por lo pronto, este es el peor, técnicamente, juego de Roblox. Y ahora vamos a ver sus estadísticas. Estamos hablando de un juego que tiene 36 millones de visitas. Lo que es un juego muy famoso. Con 3.600 votos, y 12% de likes. Y son realmente pocos. Para lo que son 36 millones de visitas, son un montón. Y ahora mismo hay cero personas activas. Y si entramos... ¡Wow! Y el juego, la verdad que no se ve nada mal, ¿verdad, Div? La verdad que no se ve nada mal. Comparado con los otros, se ve bastante, bastante bien este. Sí, no entiendo por qué tiene tan pocos likes. Y hay algo que me ha dado muchísima curiosidad y son las cosas que puedes llegar a comprar. Puedes llegar a comprar un iPhone X, un Reno Volador, una espada mortal que cuesta 200 Robux. Es bastante caro. Pero hay algo muy importante y es que puedes llegar a pasarte el juego nada más comenzar. Puedes comprar finalizar el juego desde el principio. ¿Qué? ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Entonces para qué ponen el parkour? Porque literalmente finalizar el juego cuesta 395 Robux, que es muy caro. Y obviamente, pues la gente prefiere pasárselo manualmente. De hecho, mira, me lo voy a pasar, Dave, ya lo verás. Vamos, 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 que te ganó, vamos, vamos, vamos. Y la verdad es que este juego es bastante fácil. ¡Eh, ten cuidado, Dave! Que no, que no, que tranquilo, tranquilo. No sé que tienen la verdad de mal este juego. Sí, la verdad es que es mejor que cualquiera de todos los juegos que hemos jugado. Incluso el Rainbow Friends era horrible. Este estaba bastante bien. de hecho, el Rainbow Friends me dio mucha rabia porque ni siquiera podías completar el juego. Era horrible. ¡Eh, oye, Dave, que te lo estás pasando! Se rompió todo el puente. Vale, subimos, 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 eso es. ¡Wow! Pero me da una curiosidad. Pone Obi mega fácil, lo que quiere decir que no se podrá morir. Me gustaría comprobarlo. Vamos allá, subimos por aquí y vamos a tirarnos ahí. ¡Ah, no me empujes! Y, pues la verdad que sí que se puede morir. Pensaba que no se iba a poder morir porque como decía que era súper mega fácil. Sí, yo le daría un voto positivo. Aunque sea muy fácil, no veo que tenga nada de malo. No, de hecho, el juego es bastante extenso y hay un montón de categorías y parkours por los que hay que pasar. La verdad que es bastante fácil, hay algunas pruebas un poco más difíciles, pero la verdad que llega a ser bastante entretenido y además es bonito a la vista. ¡Ah, ahí te has caído! Porque era fácil, ¿eh? Bueno, bueno, estoy desconcentrado. Pasa que como es tan fácil ni me concentro. Ya, ya, claro que sí. Pero la verdad que el juego está bastante bien. Puedes comprar una pistola láser, una alfombra voladora, una bobina de gravedad, pero todo esto debe ser súper caro. ¡Oh! ¡Oh! Me he ido corriendo. Dios, 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 qué locura. Eso va súper rápido. Ahora cuidado con los láseres. Eso sí, el juego es casi infinito. Dios, está súper lejos la meta. Ay, es verdad, eh, es bastante intenso. lado izquierdo. Pero la verdad no creo que sea un juego que, no sé, no merece tener tan pocos votos. No, la verdad que no. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. ¿Sabes qué, agüita? Yo le daría un 9 sobre 10 a este juego. Sí, la verdad que yo también. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video.